Para anunciar a la ganadora de nuestro siguiente reconocimiento, que es el premio a la trayectoria destacada en la industria, debo comenzar comentándoles que ella es una mujer revolucionaria. Desde sus inicios en los programas en Espacio 59, ha sido una mujer con convicción, comunicadora, locutora, productora, apasionada de la música y muy divertida. Lynn Feinstein, egresada de la Facultad de Psicología de la UNAM, además de ser una de las primeras voces femeninas de la radio de FM en la legendaria estación Rock 101 de la Ciudad de México, donde condujo programas como Mujeres, Coma, Rock and Roll, Salsabadeando y Deselofaneando por aquello de quitarle el celofán a los acetatos, es también referencia obligada para todos aquellos que nos gusta la música. Sus comentarios, entrevistas y recomendaciones marcaron a toda una generación de jóvenes que hoy llevan en su reproductor musical muchas de las canciones que Lynn les presentó hace ya casi tres décadas. De la radio, yo el salto a la televisión como programadora de MTV, el canal de video donde de nueva cuenta nos mostró artistas que hoy son figuras de la música. Así es como Lynn ha dejado su huella de soltura e informalidad inteligente en sus radioescuchas y televidentes. Finalmente, Lynn dio el brinco de la televisión al cine. Ahora, Lynn es la encargada de ponerle ritmo a las películas como asesora musical. He musicalizado más de 50 cintas nacionales y extranjeras, entre las que se encuentran Amores Perros, Precious, Beautiful, Arráncame la Vida, Babel, Presunto Culpable, La Misma Luna, Abel, El Infierno, Navidad S.A., Voces Inocentes, Todo el Poder y más recientemente Salvando al Soldado Pérez, solo por mencionar algunas de las películas más destacadas. Hemos preparado un video especial que refleja esta gran trayectoria. Corre video. Bueno, yo recuerdo haber conocido a Lynn Feinstein hace muchísimos años. Me empezó a preguntar sobre música y le fui mostrando música para que ella se fuera como adecuando a los tiempos, porque pues le decía, pues no, como Karol King y como que Paul Simon. O sea, también escucha algo más de la banda, no más de tu club. Recuerdo haberle ya mostrado música importantísima de grupos maravillosos que ahora ella utiliza para sus películas. Lynn es una persona que agarra tu idea y la hace 800 veces mejor. Como muchos mexicanos o gente de la Ciudad de México, conocí primero la voz de Lynn y su trabajo en radio. Lo que nos preguntamos es si Cindy Loper, o mejor conocida en español como Cirila López, en realidad con este disco realmente se quedó de pronto sin personalidad en un intento desesperado por reacomodárselo. La voz de una mujer con un sentido del humor agudo, con mucho bagaje musical. Bueno, en mi experiencia personal trabajar con Lynn Feinstein fue increíble. Yo la verdad la admiro desde hace mucho tiempo, desde que era directora de MTV. Te mereces todos los premios que puede ganar alguien en el mundo. Es un orgullo conocerte, es un placer trabajar contigo y haber trabajado en tantos proyectos juntos y creo que el cine está en deuda contigo. Hola, soy Toy Hernández, desde Monterrey, aprovechando la oportunidad para mandarle un abrazo a Lynn Feinstein. Mi carrera definitivamente no sería la misma. He estado, o sido partícipe un poco, o ha sido cómplice. Pero la verdad es que a ella no le gusta tener jefe. Tengo, por aquí no sé si se vea, que sí me pegó con un látigo medio gacho una vez que no respondí lo que ella quería. Le invitamos a colaborar en Altavista Films. Su primera película fue Amores Perros, justo ahí fue donde inició, me atrevería a decir que fue donde inició su carrera, su exitosa carrera. Lynn Feinstein, que es la productora de esta película. Lynn, bienvenida. Muchas gracias por estar en CNN. Trabajar con Lynn es increíble, es divertidísimo, es una aventura padrísima, una aventura que quiero repetir muy pronto, Lynn. Siempre me da como mucha música, me da muchos autores, siempre me da propuestas diferentes, caminos diferentes. Es una persona que cuando aporta a tu película, hace una película mejor. Es encontrar posibilidades para cada una de las películas que hace que las películas mismas sean más grandes. Y esa es Lynn Feinstein, qué gusto tenerla tan cerca y qué gusto tener la oportunidad de trabajar con ella. Creo que no hay nadie que lo merezca más. Nadie que, como tú, ame la música, que ame el cine y que sepa mezclar en sus oídos lo que uno necesita ver y necesita oír en el mismo momento. Es necia, es testaruda, es entregada, es apasionada, es de una pieza, porque cuando se propone algo está, 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 está. Por favor, cuando nos veamos en la alfombra roja, sí, salúdame. O sea, sí, no, o sea. Todos los músicos, incluyendo a mí, nos sentimos bien orgullosos de que seas y sigas filmando la historia y el sonido del México moderno. Pues, Lynn, muchas felicidades. Creo que este homenaje que te están haciendo es bastante merecido. Tienes una gran trayectoria y, pues bueno, que vengan muchos más éxitos. Ha sido una catalizadora cultural tremenda. Una mujer influyente, una mujer con muchos huevos. Me uno a este reconocimiento que se te hace porque estoy convencido de que tu carrera y tu trayectoria y el amor que tienes por lo que haces se ve siempre reflejado en la pantalla. Felicidades a Lynn, por cierto, la única persona en el mundo a la que le permito que me diga Puchito y hasta ya me emociona cuando me dice Puchito. Lynn, muchísimas, muchísimas felicidades. Es más, más que merecido este premio. Te van a dar todos los premios que existen en el mundo, te van a ser para ti. Como te lo he dicho muchas veces, eres la mujer más cool que existe en este planeta. Te quiero mucho. Muchas felicidades y siempre le voy a recordar ese intercambio de mails que tuvimos tú y yo justo al cierre de Sultanes. Estuvo en una, escuchando música chapel en una iglesia en Brooklyn. Y bueno, fue un gran momento para mí. Muchísimas felicidades. Lynn, te adoro, te quiero muchísimo y muchísimos, muchísimos, muchísimos años más de toda esta magia que haces. Todo el cariño, una mentoría para mí, una maestra, una amiga. Aquí estoy, te amo y chingón. Habla muy bonito de nosotros los tapatíos, dice que somos unos pinches rancheros, que nomás no la pasamos acá encerrados, pero nos quiere. Yo digo que en el fondo, en el fondo de su corazón nos quiere mucho. Quiero felicitarte, Lynn, por este reconocimiento tan merecido. Quiero felicitar a la Canacine por tener tan buen gusto y por reconocer el talento verdadero que tenemos en México. Muchas felicidades, Lynn. Bueno, no puedo estar en persona para saludarte y felicitarte. Nada más te quería mandar un fuerte abrazo por tu premio y bueno, nada, gracias por ser mi amiga y mi compañera. Lynn, felicidades con este reconocimiento que te da la Canacine. Qué bueno que hay gente que aprecia lo que tú haces para el cine y para la música. Entonces, puedo considerarme además su amigo, su mentor, casi un padre para ella y todo lo que ella ha hecho en la vida, todo lo que ha logrado hasta ahorita, gracias a mí. Y yo creo que ella me lo agradece de manera muy velada, muy callada, pero ella sabe que yo estoy siempre detrás de esa presencia tan grande. Entonces, te mando un abrazo, Lynn. Te quiero mucho. Lo único que es que me debes la colección de discos. ¿Te acuerdas que una vez apostaste tus discos conmigo? Sigue guardando mis discos porque toda tu colección de discos me pertenece. Así que sígueme la cuidando. Que algún día apostamos todos tus discos a que te iban a dar un reconocimiento como estos. Así que paso por ellos muy pronto. Hola, Lynn. Mil felicidades. Te mereces muchísimo este premio. Joven Promesa del Año. Creo que es un premio importante en la trayectoria de cualquier persona. Te mando muchísimos besos y cuando quieras hacemos round 2 de Domino en la Cobadonga, que todavía no entiendo. Mi duelo salvaje advierte. Lo cerca que ando de entrar. En un mundo descomunal. Siento mi fragilidad. Sin ti, parte del cine mexicano sería mudo. Estoy realmente conmovida. La verdad es que siento que son como mis óscares. Porque además de todo lo que se ha dicho en pantalla, aquí está mucha de la gente con la que trabajo hoy en día, que me ha dado la oportunidad de hacer películas increíbles, que me han dado una razón de vivir. Así que estoy muy conmovida. Muchísimas gracias. ¡Bravo, Lynn! ¡Bravo! Y de alguna manera te quiero agradecer, Lynn, el que nos hayas bajado del árbol, nos hayas cortado la cola, a estos pobres changos de provincia.